Buenas gente, antes de empezar con el vídeo os quiero recordar que si me queréis apoyar en la tienda de Fortnite podéis utilizar mi código de quedador de josep92 y mandarme vuestras capturas tanto por Instagram como por Twitter para ser saludados en mis futuros vídeos, como es el caso de Rohan por haber comprado el lote entero del Duende Verde con mi código muchísimas gracias crack y aparte de eso una mención especial como siempre hago de agradecimiento a las personas que sois miembros del canal, se agradece muchísimo el apoyo que me dais y nos vemos en el próximo vídeo, os dejo con la partida y espero que lo disfrutéis ¡Nos vemos! Tengo que tener suerte y encontrarlo de cara Ahí cae un pibe, a un guardia voy a matarlo Lo más difícil será pillar el arma, me lo puedo imaginar Vale, míralo, míralo, míralo Que se distraiga Quiero que lo mate Quiero que los maten Ay, no tengo balas, F-Chat Voy a morir No, estoy muerto Hostia, casi me mata este cabrillo, tío Vamos a echarnos esto rápido, a ver si con suerte no viene nada por mí Vale, ahora tengo que salir de aquí ¿Por qué, pero por qué me deleteas? No, 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 no voy a hablar No, 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 no 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 seas cabrito Hola Iván Vale, voy a salir de aquí por patas Al final no he utilizado la tarjeta Pero prefiero ir sobre seguro a que me maten Porque pillando la cámara me arriesgo demasiado Y de momento ha salido muy bien La infiltración a la caverna Ahora se puede llevar tres tozos de pizza Sí, lo sé, estoy llevando ahora tres Vale Tenemos el escudo, me lo tomo ya Dame balitas de subfusil, muchas gracias Mira, una monita Como ya caverna está fuera del punto Voy a soltar la tarjeta Bueno, voy a llevarme también las pociones Venga va, por qué no Voy a irme al punto y ya está Me quedan 17 personas, no, 16 ahora Se han matado bastante rápido, así que venga va chavales Podemos confiar en esta Y si nos sale bien y no la cago, podemos ganarla Y de paso sigo picando un poquito más de más A medida que voy metiéndome en el punto y así Pues que no me falte Sofía seed Se peanut Más Peque Ajá T cavalo Vestas Constitución Me pinto Otro C . Yo me voy a ir, pero no voy a ir con este tío Vale, se están peleando por la tormenta Podría esperarlos un poquito Vale, mucho ojo con esto Se ha gastado toda mi madera antes en el otro Así que debería de reponerme un poco antes de enfrentarme a ellos A ver, está por ahí arriba Vamos a ratearle, ¿vale? Vamos a ratearle un poquito Vamos a alasearlo, ¿vale? Mira, 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 mira Vamos a alasearlo ahora ¡Vamos! ¡Let's go! Maldita superhéroe, me has quitado la kill Pero yo te he quitado la vida Me curo Y me voy a llevar El señor Ante Spiderman De paso, mira Si este tiene una coronita, me la llevo Perfecto Tenía el MK7 mítico Ah, pues ya no lo llevará nadie Vale, se va Vale, se va Ah, no, me confundí Ah, vale Bueno, eso me asusta un poco Quizá alguien lo puede tener Y eso alasea mucho Vale, están por ahí arriba Voy a moverme al punto Pero voy a moverme rápido con esto Anda, y así llego antes Ahí estamos Y ahora voy a ir picando un poquito más de árboles Para así tener más madera Vale, se acaban de matar Me quedan cuatro personas Mira, aquí hay uno A dar la cabeza el único tiro Joder ¡Pack yo! ¡Pack yo! ¡Pack yo! ¡Pack yo! ¡Estoy muerto! ¡Putas! ¡Putas! ¡Putas lanzagranadas! Estoy muerto ¡Putas lanzagranadas! 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 ¡Gracias! 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 ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Vamoooos! ¡Giyis! El reto del Subfusir Naguijón Mítico ¡A la puta segunda! ¡Vámonos!